Miren donde es, donde queda, todo pastoral, miren lo que es esto Y esto bueno, dentro de todo es de día, imagínense lo que es esto de noche Lo que es salir a caminar acá a las 3 de la mañana, 4 de la mañana Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal nuevamente, hoy estamos con un nuevo video Primero que nada quiero agradecerles a todos por el apoyo que le están dando al canal Y si sos nuevo quiero invitarte a que te suscribas que estamos por llegar a los 500 suscriptores Hoy vamos a hablar sobre la parte 2 de la verdad oscura de Transductoy Ya que el primer video tuvo mucho apoyo y muchos estuvieron pidiendo la parte 2 Bueno, acá la vamos a hacer Y si no lo viste te lo dejo por acá para que lo puedas ver Bueno, primero les voy a dejar estas imágenes Y este video, en realidad iba en el video anterior Pero lo conseguí ahora Así que mejor tarde que nunca Sin más nada que agregar, lo dejo con el video Bueno, para empezar con este video vamos a hablar acerca de los curros Las coimas, todo lo que manejan los jefes Y esto no solo me refiero al jefe de la dependencia Sino esto empieza desde la cabeza Que es el gobernador, el ministro de seguridad El superintendente y después los jefes Todo ese combo es el que se beneficia, se aprovecha de estos sucesos Si bien en curros hay cientos y cientos que sabemos Y otros que ni siquiera estamos al tanto de eso Hoy vamos a hablar de algunos que viví con mi propia experiencia Y que fueron conocidos en los últimos años Bueno, el primero y uno de los más conocidos en el último tiempo Fue el de la indumentaria para realizar el curso de UTOY Como ya expliqué en los videos anteriores Nosotros hacíamos una preparación previa al curso Y bueno, cuando tuvimos que hacer el curso Nos obligaron Que si no lo hacíamos Nos iban a sancionar Que era comprar esta indumentaria Esta remera Este buzo Bueno, un combo que venía una mochila Venía una taza En ese tiempo venía barbijo Todo eso nos obligaron a comprar Y o sea, no podías mandar a hacerte una remera negra Con un estampado de UTOY Porque decían que tenían que tener las mismas dimensiones Todo exactamente perfecto Cuando en realidad era obvio Estaba a la vista de todos Que era un curro del vendedor con los jefes Que seguramente se llevan un porcentaje de todas esas ventas En ese tiempo Todo este combito nos habrá salido como 20.000 pesos aproximadamente Que bueno, en ese tiempo era mucha plata Porque imagínense que cobrábamos 40.000 pesos Era el sueldo nuestro O sea, el 50% destinado a esta ropa Que la verdad la usamos un par de veces Y después no la usamos más Lo único que se podía rescatar era la mochila Que valía la pena Y bueno, capaz que una remera y el buzo Pero más que eso no servían las cosas Te daban una cartuchera de UTOY El barbijo Que en realidad podés usar cualquier barbijo Y tampoco daban los costos Porque la mochila por ejemplo en ese tiempo Valía 2.000 pesos Y nosotros estábamos pagando todo el combo A 20.000 Tema traslados Vos te podés ir a UTOY Cuando quieras Siempre y cuando ponga la plata Que te pide el jefe También en ese tiempo Hablando de 2021 aproximadamente Cuando yo pertenecía a UTOY Se rumoreaba y se hablaba Tenía compañeros que se querían ir Que habían hablado con el jefe Y les habían pedido más o menos Unos 80.000, 100.000 pesos En esa época Cuando cobrábamos 40.000 o 45.000 No tenía sentido Y era mucha plata O sea que hoy en día No sé en cuánto estará Pero sí Siempre te puedo decir Pero tenés que poner la plata Eso sí es así Y bueno Ustedes saben Cuando hay plata de por medio Todo se puede Tema Cores Las Cores Hay un sistema Que no sé por qué funciona así Que es por ejemplo Si vos cobras 10.000 pesos de Cores Que son horas extras Para que vos te las paguen Le tenés que dar 2.000 a tu jefe Por decirte un número ¿No? O sea Es algo Que no tiene ningún sentido Porque es Sos vos el que estás haciendo Las horas extras Pero para que te las paguen Se lleva un poco Tu jefe De a una sola persona De un solo oficial 2.000 pesos Le van a decir Bueno no es nada Pero multiplicarlo Por todos los oficiales En servicio Y si vos no accedes a esto Lo más probable es que te trasladen Como ya ha pasado muchas veces En muchos casos Que los han trasladado Y hoy en día Se están diciendo mucho En la base Mar del Plata Que si no hacen Esto de pagar las Cores A los jefes Los trasladan a la Matanza A Morón Sabiendo que son gente Que vive en la costa Eso es realmente El abuso de poder Eso es realmente Aprovecharse De las necesidades De la gente Porque ¿Qué vas a hacer? Obviamente Le vas a dar 2.000 pesos Miserables Porque es la realidad Pero que a uno Le cuesta mucho Conseguir esa plata Pero te la vas a dar Porque es tu comodidad Que a vos te sirve Trabajar en Mar del Plata Si sos de ahí Obviamente no querés Ir a parar a Matanza Que estás a 400 kilómetros De distancia Otro tema Es el de cubrir Adicionales truchos Algo que me pasó a mí Que yo mismo Lo tuve que hacer En un tiempo Yo trabajaba en Villa Martelli Pero mi base principal Estaba en José León Suárez Que ahora la vamos a ver Un poco Y se la voy a mostrar Por lo que mi puesto de trabajo De esos días Era Villa Martelli O sea que Yo estaba cubierto Por la ART De todo Si me pasaba algo Dentro de Villa Martelli O yéndome a mi casa Después del trabajo Cuestión Que me solicita el jefe De la base De José León Suárez Y me dice Que tengo que ir A presentarme A hacer un adicional El adicional Quedaba en medio De la villa Y era de un corralón Que no sé La verdad De quien era Pero teníamos que ir Con un auto Que estaba con un compañero Y mi compañero Estaba con unos problemas De papeles Por lo que no tenía El arma reglamentaria No tenía chaleco Nada Él estaba haciendo Tareas no operativas O sea que estaba En la computadora Hacía papeles Ese tipo de cosas Lo que consistía En la adicional Obvio Era quedarnos Toda la noche En la puerta De este corralón Estábamos con un auto Pero el auto De quien era De mi compañero Un auto particular Que si Le pasaba algo A ese auto Nadie le iba a cubrir nada Lo mismo con nuestras vidas Si alguien nos pasaba algo ¿Quién nos iba a cubrir? Si mi puesto de trabajo Estaba en Villa Martelli Que quedaba como A 15 kilómetros De ahí Y de mi compañero Era tareas no operativas Era una totalidad Y responsabilidad Mandar a dos oficiales Con una sola arma Que era la mía Mi compañero Sin chaleco No teníamos patrullero O sea que el auto No estaba blindado Nada Cuando encima Por este acto El que se llevaba La plata Era el jefe Nosotros ni siquiera Veíamos un peso Ni siquiera nos comentaba Que le iban a pagar Pero es obvio Que cuando Hablan con el jefe Y contratan este adicional La plata se la lleva a él Bueno Así Hay cientos de casos Y hay un montón De compañeros Que también firmaban Como que trabajar En un lugar Pero el jefe Los mandaba A hacer un adicional Trucho A no sé A 20 kilómetros De ahí Y ya que estamos Hablando de José Los Suárez También les voy a mostrar Un poco Dónde era Donde trabajábamos Dónde caminábamos Todo lo Lo que hacíamos En esa villa Esta es una De las otras caras Tanto de la Argentina Como de la Autoy Es algo que no te muestran Algo que no te cuentan Y algo que no sabes A lo que te enfrentás Hasta que Lo tenés de frente En el momento Esto no lo vi nunca En mi vida Y si no estás acostumbrado Es algo muy fuerte De asimilar Es por eso Que les vengo a mostrar En qué se basa Más o menos El trabajo de la Autoy Este es el canal Del italiano Que está loco La cabeza Se mete a todas las villas Sea de Argentina De Brasil De Italia De España De cualquier lado Y bueno Esto es José Lón Suárez Villa Independencia Justo Donde está La base de Autoy Acá está La base de Autoy La base principal De todo San Martín Acá está La cabeza De San Martín Donde está En el medio de la villa Para vos poder llegar A esta base Tenés que cruzar Toda la villa Y me ha pasado Que hay veces Que me sancionaron ¿Por qué? Porque yo tenía malos tratos Me trataban mal Tenía diferencias Con los jefes Entonces ¿Qué hacía yo? Yo Pumba Le faltaba el servicio O llegaba tarde Y cosas así Porque si ellos Se portaban mal conmigo ¿Por qué yo me iba a portar bien Con ellos? Así que bueno ¿Qué hacían los jefes? Me hacían prestar servicio Me presentaba Rendía servicio Y a las 12 de la noche Me hacían bajar Desde Villa Martel Y tenían que ir hasta acá En vehículo particular Ni siquiera me venían a buscar Yo tenía que ir con mi moto Cosa que también Si pasaba algo Nadie me iba a cubrir Una vez que yo bajaba acá Me hacían firmar La sanción Me sancionaban Me sacaban el arma Me sacaban el chaleco Y me daban franco A las 12 de la noche Yo me tenía que ir De acá De San Martín Hasta mi casa Bursaco Llegaba como a las 2 de la mañana Pero lo peor Era salir de esta villa Porque vos Para salir Tenés que cruzar Toda la villa Y Yo a veces No Como no tenía un previo aviso De que me iban a sancionar Estaba prácticamente Uniformado Sin el chaleco Y sin mi arma Estaba totalmente Regalado Y esa también Es una de las cosas Por la que Me puse en contra De este sistema Porque Me hacía pensar ¿Realmente son mis Mis compañeros O son mis enemigos Porque Me estaban deseando La muerte Ahí Yo mido 1.94 Más o menos Soy un negro De 2 metros Me sacan la ficha Enseguida Ahí son Una luz La gente ahí Son una luz Si te quieren reconocer Te reconocen Y a mi lo iban a hacer Más fácil todavía Así que me parecía Algo Que era innecesario Ni siquiera me decían Che Quédate a dormir Mañana hasta las 7 de la mañana Te llevamos en un patrullero O te escoltamos Con un patrullero Hasta una autopista Nada Nada de nada De nada de eso Me decían Dame el arma Dame el chaleco Firma acá Y chau Te vas a tu casa Los militares Muy bien ¿Buenas? Los militares Ahí está la base Miren donde es Donde queda Todo basural Miren lo que es esto Y esto Bueno Dentro de todo Es de día Imagínense lo que es esto De noche Lo que es salir a caminar Acá a las 3 de la mañana 4 de la mañana Los nenes Miren Esto también Es algo Chocante Ver a los nenes Por lo menos Estos tienen zapatillas Pero muchos Están descalzos Están arriba de los vidrios Como dicen estos chicos Dejá de grabar También muchas veces Ven a la policía Y los putean Ya Le tiran piedra A la policía Ya tienen una Una educación Lamentablemente distinta A la que tenemos Todos nosotros Que no es culpa de ellos No es culpa de los chicos Sino es culpa de Bueno De la educación Que perciben Y de sus padres Que le enseñan esto Porque si obviamente Vos pasás Y ves al padre Que le tira un piedra A la policía Que va a ser el nene Lo va a copiar Y así lamentablemente Como está la Argentina Hoy en día Dejá de grabar Porque te bajo De la moto ¿Cuántos años Puede tener este pibe? Diez años Y ya son Ya son así los nenes Así es Y así tienes que caminar Y estar todo el día Y todos los días Es algo que Bueno Muchos no No lo saben De qué es lo que trabaja Octavio Y qué es lo que tiene que hacer Y tiene que estar En estos lugares Y estos lugares Es algo que realmente Te chocan Cuando uno sabe Sí, miren lo que es esto Miren todo Todo lo que es Lo que es esto Uno sabe Y ya se mentaliza Que va a trabajar En lugares humildes En lugares Conflictivos Y complicados Pero Cuando realmente Estás ahí No lo podés creer Es algo que no No lo podés creer Y sos un agradecido También Yo realmente Yo vivo en zona sur Vivo en Bursaco Soy un agradecido Cuando volví a mi casa Parecía que Estaba en Las Vegas Cada vez que volvía Del tren No Estaba en Las Vegas A veces venían motos A veces venían En transporte público Pero también Quería agregar esto Que es para que Se vayan mentalizando Los que quieran Entrar en la policía Los que quieran Ser parte de UTOY A los que les guste Estos lugares Les guste trabajar ahí Porque hay gente Que sí Les gusta Mostrar un poco De la realidad También Que tampoco Va a ser siempre Estar con un uniforme Limpio y prolijo Como te lo muestran En las fotos Y en las redes sociales Y bueno gente Con esto Vamos por finalizado El video Espero que les haya gustado Y si les gustó Denle like Suscríbanse Estamos por llegar A los 500 suscriptores Nos vemos En el siguiente video